Música Hoy día vamos a aprender a hacer un portarretrato de corazón hecho con cartón Lo que he impreso es una hojita donde dice amor en inglés Lo que voy a hacer es cortarlo y dibujarlo en mi cartón Pero para eso también voy a dibujar el corazoncito que quiero que sea mi portarretrato Y empezamos Música Música Una vez que ya tenemos el nombre, son dos hojas bond de tamaño horizontal Han ido cada dos letras Entonces voy a poner en la parte de arriba Y en la parte de abajo voy a hacer mi corazón El corazoncito que yo quiero Más o menos la letra quiero que vaya algo así Entonces vamos a dibujar el corazoncito Música Cuando ya dibujé mi corazón Como es con lápiz Si deseo lo puedo modificar Porque si yo quiero más grande Lo voy a hacer un poquito más grandazito Música 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 Y después vamos a dibujar las letras Y probamos Música 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 Una vez que ya tenemos cortado Nuestro corazoncito Y las letras Voy a dibujar dentro de mi corazón Un par de corazoncitos más Si desea lo dibujan Es opcional Yo voy a dibujar en la parte de acá Un corazoncito Y después lo voy a cortar Música 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 Lo que voy a hacer es copiar Lo mismo en otro cartón Y lo mismo voy a cortarlo Voy a hacerlo con lapicero Porque el lápiz Es muy Es muy Es muy transparente Música 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 Ya tengo cortado Los dos moldes De mi portafoto Lo que voy a hacer Es copiar Lo mismo En mi microporoso El largo que tiene Es de 50 centímetros Y el ancho Es de 46 Música 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 Ya terminamos de cortar El corrospoon Y vamos a pegarlo Con la silicona Pero antes Voy a unir las dos piezas Pero para que tenga El diseño De un poquito más gordito Como un cuadrito Entonces lo que voy a hacer Es Estos trocitos De cartón Que he cortado Lo voy a dar Así Música Un circulito Y lo voy a pegar Con Silicón Música 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 Voy a pegar La mayor cantidad posible Para poder ponerlo aquí Y encima voy a poner Mi otro cartón Música Y para que tenga Ese grosor Música 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 Una vez que ya hemos cortado Los circulitos de cartón Y lo hemos pegado Con la silicona Lo que vamos a hacer Es cortar Tiras de cartón De 3 centímetros Para colocarlos Al borde Las tiras de cartón Tienen que tener La misma medida De los Cartoncitos Que hemos cortado Y entonces Lo vamos a pegar Al borde así Con la silicona Música Para después Sellarlo Música 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 Ahora que ya terminamos Cuando ya terminamos De pegar Todo El cartón Lo que voy a hacer Con el microporoso Cortar 4 centímetros De ancho 4 centímetros De ancho Y voy a hacer tiras Para cubrir En la parte De helado Y en la parte De adentro También Son 4 centímetros ¿Por qué? Porque esto de aquí Me mide 3 centímetros Y yo quiero Que sobresalga Un poco El microporoso Para poder pegarlo Con la silicona Música 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 Una vez que terminamos De pegar Con la silicona El microporoso En el cartón Lo que voy a hacer Es dibujar Corazoncitos Más o menos A la medida Que yo quiero Que sean Mi portafotos Entonces He dibujado Este corazoncito Otro más pequeñito Y he dibujado Listoncitos Chiquitos De 9 centímetros Cada uno Para hacer Mi Mi Portafoto Aquí Para poner Las fotitos Así Así lo voy a diseñar Y lo que He cortado También Y tengo que Cortar Es el microporoso Para pegar En mis listoncitos Y luego Lo pego Acá Voy a cortar El microporoso Solamente Voy a Voy a cubrir La parte De adelante Del corazón Y eso es todo Y de ahí Lo voy a pegar A Mi portafoto Y ahora Y ahora con nuestra Témpera Acrídica De alto Relieve Vamos a Formar Las letras Para que tengan Un bonito Diseño Haciéndole Puntitos Ya que Esta pintura Cuando seca Va a tener Un relieve De alto De alto Lo pego Y ahora con Y ahora con Lo pego Lo pego Y ahora con Lo pego Recuerden que el último retoque fue la pintura Apu de alto relieve Para que tenga estos bordecitos En este corazón le he puesto cartulina negra porque mi foto tiene fondo negro Entonces le he puesto la cartulina negra Recuerden que tenemos que dejar un espacio para que pueda entrar las fotos Y ahora viene lo más bonito, decorar mis fotitos Vamos a decorar las fotos que he recortado Y ahí quedaron Ves que bonito quedó mi portafoto Ahora lo que voy a hacer es pegar un poquitito con la silicona Para ajustarlo un poquito Yo le he puesto microporoso porque el microporoso puedo pasarle un pañito húmedo y poder limpiarlo Puedo hacerlo también con cartulina Es el mismo procedimiento pero yo en este caso he elegido el microporoso por ese motivo Espero que les haya gustado el video Y es un lindo regalo para poder regalar Haciéndolo uno mismo y nos queda precioso